¿Qué? Para ello, se ha planeado, diseñado y elaborado el programa de regreso seguro a planteles, conformado por tres ejes rectores. Primer eje rector, herramientas para el regreso seguro, compuesto por tres instrumentos. Guía para planear cómo reabrir nuestros planteles CONALEP. El CONALEP proporcionará información detallada y frecuente sobre los protocolos y las estrategias para la apertura de nuestras escuelas. Como se sabe, el regreso será escalonado y progresivo en las entidades con semáforo epidemiológico en verde. Orientaciones y sugerencias académicas para el regreso seguro a planteles, dirigidas a las direcciones generales estatales de planteles, docentes y administrativos, para potencializar el aprendizaje híbrido o semipresencial. Kit digital, para padres de familia y estudiantes, favorece la reincorporación de los estudiantes mediante estrategias de comunicación claras y transparentes. Posteriormente, en el mes de julio, construiremos de manera conjunta el segundo eje rector, Plan Nacional de Acción Académica, el cual nos permitirá que el ciclo escolar 2021-2022 inicie con mayor certidumbre para la organización escolar y académica. Se considerará el contexto específico de los planteles y las fases de desarrollo, planeación, organización, implementación y evaluación, para facilitar los aprendizajes de los estudiantes mediante una propuesta de atención. En el tercer eje rector, se implementará el Programa de Bienestar y Proyecto de Vida, con la participación de toda la comunidad CONALEP, y en donde se buscará fortalecer las habilidades socioemocionales que nos permitan integrarnos de manera satisfactoria a la nueva normalidad. Porque el país necesita un CONALEP fuerte, revitalizado y movilizado. Es que nuestro retorno nos abre todos los caminos para concretar los objetivos de transformación que nos hemos trazado. Regreso seguro, planeado, desde cada comunidad escolar para el éxito académico de todas y todos. Debemos volver y queremos volver. Con estas acciones, el CONALEP sigue a la vanguardia académica y protege la integridad física y emocional, impulsando la formación de todas y todos los que integramos la comunidad CONALEP. CONALEP. Educación técnica para la equidad y el bienestar. La Academia Nacional de Directores de Plantel es un consejo asesor conformado por los líderes educativos de plantel como agentes de transformación y responsables de la mejora educativa. El pasado 1 de octubre de 2020, los 312 directores de plantel se dieron cita en el Laboratorio de Diseño de Proyectos Innovadores, en la que establecieron un grupo sólido de líderes académicos mediante el establecimiento de comunidades colaborativas entre los nodos regionales para la mejora de la calidad educativa en los planteles del sistema CONALEP. Fue a través de la cumbre que se logró trazar el camino del proyecto institucional de los 312 planteles, dando paso a la Academia Nacional de Directores, instancia que actualmente coordina esfuerzos entre líderes académicos. Así se formalizó la Academia Nacional en donde participan los 312 directores como integrantes de dicha comunidad. La Academia Nacional de Directores de Plantel comienza sus trabajos liderada por el maestro Aníbal José Montalvo Pérez, director general del estado de Quintana Roo, quien conducirá el desarrollo de las innovaciones generadas durante el 2021 por los líderes de plantel. Abrimos los micrófonos al moderador estratégico de las mesas de análisis del programa para el regreso seguro a planteles CONALEP. Adelante maestro, bienvenido. Muy buenos días, estimada comunidad del CONALEP. Es para mí un orgullo moderar y dar la bienvenida a estas mesas de análisis, las cuales servirán para construir el programa nacional del CONALEP para el regreso seguro a los planteles. Primero que nada, agradezco la presencia del doctor Enrique C. Herrera, director nacional del sistema CONALEP, que gracias a su preocupación por el desarrollo formativo de los profesionales técnicos bachiller, siempre está en la búsqueda de estrategias para llevar formación de calidad a todos los estudiantes del país, así como el retorno seguro a las aulas, que completen las habilidades que deben adquirir todos los estudiantes de manera segura. De igual manera, saludo a un gran aliado de todos los colegios estatales, al maestro Rolando de Jesús López Aldaña. Muy buenos días, secretario general del sistema CONALEP y líder nacional en los proyectos estratégicos del mismo. Le damos la más cordial bienvenida a todas las señoras y señores directores generales de los colegios estatales. Directores generales del sistema CONALEP, Nodo Noroeste, José de Jesús Vázquez Rivera, Baja California, Óscar Baez Sentíez, Baja California Sur, Flavio Filomeno Acosta Cano de los Ríos, Chihuahua, Melchor Angulo Castro, Sinaloa, Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Sonora. Nodo Noreste Alfio Vega de la Peña, Coahuila, Josué Israel Valles Martínez, Durango, Mario García Valdés, San Luis Potosí, Jorge Alberto Chapa Leal, Tamaulipas, Roel Guajardo Cantú, Nuevo León. Nodo Centro Occidente Manuela Pendini Carrera, Aguascalientes, Roberto Carlos Flores Cortés, Colima, Alberto de la Luz Diosdado, Juana Juatu, José Antonio Herrera Lomelí, Jalisco, Edmundo Benjamín Morones Dueñas, Zacatecas, Libia Flores Castro, Nayarit. Nodo Centro Pacífico Miguel Ángel Núñez Pérez, Ciudad de México Enrique Mendoza Velásquez, Estado de México José Francisco Salazar García, Michoacán Carla Alín Herrera Alonso, Estado de Morelos René Rentería Contreras, Querétaro Nodo Centro Golfo Itzmo Armando Hernández Tello, Hidalgo Arturo Vázquez González, Oaxaca Silvia Ester Pérez Ceballos, Pueblo Roberto Núñez Baleón, Tlaxcala Jesús Guillermo Arevalo Ouseykov, Veracruz Nodo Sureste Freddy Martínez Quijano, Campeche Carlos Aimer Albores Constantino, Chiapas Aníbal José Montalvo Pérez, Quintana Roo Carlos Alberto Vega Celorio, Tabasco Manuel Jesús Campos Ancona, Yucatán Del mismo modo agradecemos la participación de uno de los líderes de opinión más importantes de toda Latinoamérica y desde luego de México quien estará encabezando hoy este momento de reflexión bienvenido amigo Jorge Zarza a este gran evento Muchas gracias maestro, muchas gracias directores muy buenos días Muchas gracias Jorge El día de hoy estamos reunidos los 32 directores estatales y los 312 directores de planteles hombres y mujeres dispuestos a continuar con la transformación del sector educativo en tiempos de desafíos como lo que hemos vivido en los últimos 15 meses en México y en el mundo su liderazgo y esfuerzo está encaminado a través del impulso académico de 15 mil docentes y 63 carreras a lo largo de todo el país con el fin de brindar mejores oportunidades de desarrollo a más de 278 mil estudiantes que hoy han demostrado su resiliencia y adaptabilidad en tiempos de retos globales por eso el día de hoy iniciamos con los trabajos de esta Academia Nacional con un reto mayor el retorno gradual a las aulas el propósito principal de estos dos días de trabajo es crear bajo un mismo objetivo y visión el programa de regreso seguro en los planteles del sistema CONALE con el fin de activar el acompañamiento académico socioemocional y del cuidado de la salud personal bajo tres grandes ejes de este proyecto que son herramientas para el regreso seguro el plan nacional de acción académica y el programa de bienestar y proyecto de vida ahora es momento de cederle la palabra para el mensaje de bienvenida y exposición de motivos al secretario general del sistema CONALE le cedemos el uso de la voz al maestro Rolando de Jesús López Saldana adelante señor secretario muchas gracias muchas gracias maestro Aníbal muy buenos días a todas y todos es para mí un motivo de enorme satisfacción darles la bienvenida a esta reunión nacional a este taller donde vamos a discutir muchos temas pero principalmente al regreso seguro a nuestras aulas agradezco a la coordinación nacional de directores encabezada en este caso por el maestro Aníbal Montalvo nuestro director general en Quintana Roo a todos los compañeros de oficinas nacionales que participaron en la organización de este gran esfuerzo celebrar la presencia de todos ustedes con esta asistencia dan testimonio de los trabajos que se desarrollarán en nuestras aulas en nuestros planteles todos los días para prepararnos a un retorno seguro como es de todos sabidos como es de todos sabido a inicios de 2020 el mundo entero entró en una etapa de confinamiento debido a este virus que generó la pandemia que todos conocemos hoy en día y en el que países como la India aún presentan de manera importante un gran número de contagios en contraposición en países del norte de América se han disminuido fuertemente gracias a la atención que se ha dado a las medidas sanitarias por un lado así como a la aplicación de las vacunas y que éstas nos han ayudado a disminuir el contagio lamentablemente durante este tiempo todos hemos sufrido pérdidas familiares amigos conocidos etcétera tanto en lo personal como en lo laboral es el caso de varios de nuestros directores de plantel de varios asistentes quien hasta los últimos días han entregado compasión y tarea de educación han desarrollado de una manera adecuada son un ejemplo de trabajo y dedicación entre entre sus compañeros y amigos este ejemplo es lo que hoy nos debe motivar a hacer grandemente nuestro trabajo por lo tanto es motivo de júbilo estar ahora reunidos visualizando el arranque de las actividades de retorno a los planteles para lo cual se han instrumentado una serie de herramientas que servirán de guía en las mesas de trabajo donde los directores de plantel expondrán sus puntos de vista sobre estas herramientas como consideran que las mismas se podrán utilizar en sus aulas generando aportaciones muy valiosas que darán paso al arranque de tan ansiadas actividades donde la principal característica será el reencuentro físico con nuestros alumnos con los compañeros de trabajo y sobre todo con estos espacios físicos que nos permitirán una mayor sinergia y una mayor convivencia para dar inicio previo a las actividades de trabajo a las mesas contamos con una destacada personalidad del mundo de la comunicación y conferencista que conoce perfectamente el desarrollo de los temas de la pandemia y que con su participación ha logrado entrar en miles de hogares mexicanos permeando de emoción y dando un enfoque diferente a la manera tradicional de brindarnos información a diario participa en los noticieros y sobre todo nos ha ayudado en muchos aspectos dentro del sistema con la ley sé que al verlo de inmediato lo identificarán es un gusto dejar ante ustedes al comunicador Jorge Zarza muchísimas gracias Jorge por estar con nosotros estimados directores de plantel estaremos atentos a sus aportes muchas gracias con mucho gusto nuestro reconocimiento y afecto para todos a nuestros directores generales en los estados igualmente muchas gracias por su decidido apoyo para la realización de este evento bienvenidos todos muchas gracias muchas gracias señor secretario por ese gran mensaje y ha llegado el momento de escuchar las palabras del líder de opinión de latinoamérica como bien lo dijo el señor secretario adelante Jorge Zarza Jorge Zarza periodista mexicano y conductor titular del noticiero Hechos AM le damos la bienvenida a esta nueva etapa bienvenidos al 13 bienvenidos a Hechos AM estamos contigo en enero de 1995 ingresó Azteca Noticias como reportero amigos del auditorio muy buenas tardes queremos regalarle el micrófono de TV Azteca destacan entre sus conjunturas el conflicto armado en Chiapas si este es el lugar el lugar en donde el sonido de la metralla convirtió esta tierra en un cementerio los atentados en el metro de Madrid 150 personas viajaban en estos vagones aquella mañana del 11 de marzo la muerte y funerales de Juan Pablo II va a ser muy emotivo ver como mucha gente se acerque a saludar al papa o a despedirse del papa Juan Pablo II y la crónica del rescate de los mineros atrapados en Chile porque seguramente el rescate está por llegar esta polea está jalando al primer minero que abandona la mina luego de 69 días llovió 7 días consecutivamente ese tamaño fue la potencia del agua poco antes de las 4 de la tarde algo explotó en el edificio B2 de esta zona de Pemex aquí está con nosotros vestido de blanco y con una sonrisa en los labios diciéndole al pueblo de México todavía estoy contigo en la visita del papa Juan Pablo II en su gira a Canadá Guatemala y México fue uno de los 5 periodistas mexicanos que viajó en el mismo avión que el papa muy buenos días hay dos decisiones que los chicos de Conalep y los chicos de muchas universidades planteles institutos dos decisiones que toman a una edad en la que no están preparados para tomar esa decisión la primera es ¿qué van a estudiar? ese es un gran dilema y la segunda es ¿con quién te vas a casar? las dos son decisiones que toman a una edad muy temprana hoy hablaremos por supuesto de la primera y voy a retroceder un poco y hablar un poco de mi persona me ha costado mucho planear planificar esta conferencia de hecho estoy muy nervioso como han podido darse cuenta porque cuando el profe Aníbal me dice que van a estar los directores pues una cosa es que uno le hable a los estudiantes o a los papás y otra que le hable a los jefes a quienes dirigen a quienes encabezan y uno no puede ser charlatán entonces lo que he buscado es reflexionar sobre ciertos puntos tocar ciertos cables y hacer a lo mejor un choque para que después podamos reflexionar si nos da el tiempo de algunas preguntas y respuestas quiero platicarles cómo entré a TV Azteca mucha gente me lo pregunta y quiero a partir de ello empezar a tejer algunas reflexiones y lo pongo porque yo soy el producto de la cultura del esfuerzo es decir soy el hijo de una maestra y soy el hijo de un empleado federal del Issste seguramente quepo en el esquema de los de los chicos de los estudiantes de Conalep esos son los hijos de un empleado federal que trabaja en el Issste como el caso de mi papá o son los hijos de una maestra o de un comerciante ese es como yo estudié en Cuernavaca y como de pronto ese chico pues llega a ser el conductor de uno de los noticiarios de una de las cadenas más importantes de México o de América Latina pues es muy sencillo lo vamos a reflexionar esta mañana yo les platico cómo entré a TV Azteca yo estaba desempleado alguien me dice oye en TV Azteca están contratando y a mí se me hizo fácil ponerme un traje y ir a TV Azteca así sin mayor problema con mis papeles pensando que me iban a dejar entrar por supuesto no fue así yo llegué a Periférico Sur 41-21 toqué la puerta me recibió el policía como en todos los edificios hay un policía y me dijo ¿a dónde va? dije bueno pues voy a noticias a dejar mis papeles ¿tienes cita? no, no tengo cita no puede pasar eso es lo que sucede cuando tú llegas sin una planeación sin una preparación cuando llegas de manera espontánea sin embargo el policía vio mi ímpetu y me dijo ¿trae sus papeles? dije sí Poli aquí están mis papeles a ver y ya se los entregué el policía abrió el folder y empezó a revisar mi currícula con un detalle con una no sé con un escrúpulo y minuciosidad de pronto como si fuera de recursos humanos lo cierra y lo tira al piso en el piso habría directores unos 30 folders de toda la gente que esa mañana fue a TV Azteca a pedir trabajo 30, 40 folders en el suelo lo pone en el suelo se voltea y me dice nosotros le llamamos yo me sentí realmente terrible porque pues tú sabes que esos folders van a la basura porque pues uno no tiene que llegar a la puerta sino llegar al departamento donde te contratan sin embargo me llamaron y aquí empieza la magia de la suerte y de los astros que se unen y de la habilidad también de la que uno se vale cuando hace la currícula me llaman por teléfono cuando había teléfonos en las casas ahora incluso los chicos ya tienen su propio teléfono es una cosa muy moderna ¿es usted Jorge Sarza? sí fíjese que recibimos sus papeles y aquí en sus papeles dice que usted estudió economía y fíjese que nosotros estamos buscando una persona de este tipo porque la reportera que cubre el área de economía acaba de renunciar ¿le interesa quedarse con el puesto? venga TV Azteca por supuesto que me interesa yo de camino azteca iba a pensar bueno ¿por qué le puse economía si a mí ni me gustan las matemáticas? porque yo estudié periodismo porque cuando cuando vi el folleto de la escuela de periodismo vi que en las materias no había matemáticas claro cuando tú haces el currículum le pones que sabes de todo lo que no supones es que alguien realmente va a revisar escrupulosamente el currículum llegué a TV Azteca abracé a la policía por supuesto que es mi padrino en ese momento él seguramente entregó el papel llego a la redacción de Azteca veo a un tipo español con unos papeles en la mano y rápidamente grita ¿quién es Jorge Sarza? yo mira está muy fácil Javier Alatorre necesita una entrevista con el presidente de los banqueros si consigues la entrevista te quedas con la chamba puedes eso no puedes sí, sí puedo y rápidamente me asignó un vehículo en el vehículo iba un chofer iba un camarógrafo iba un asistente que en realidad era la misma persona dentro del carro era TV Azteca no tenía ni un año no había ni sillas y lo digo con cariño porque tengo las fotografías nosotros en la redacción como no había sillas buscábamos los botes de basura para voltearlos y poder sentarnos para poder escribir las notas eso es histórico pero pues es que cuando el señor Salinas Pliego compra la televisora lo que compró fueron fierros nos vamos a la entrevista don Raúl que era chofer asistente mensajero y camarógrafo se frena de pronto en el periférico y me dice ¿a dónde vamos Sarza? le dije no pues no sé ¿cómo que no sabes? pues tú eres el reportero le dije no pues es que yo pensé que pues tú sabías porque pues tú te arrancaste de pronto me dice no 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 tú eres el reportero y lo primero que hace un reportero y ahí me da la primera lección y la primera reflexión que me gustaría que pusieran en este momento en la presentación don Raúl me dice pregunta y en efecto queridos directores es la siguiente pregunta los chicos no solamente de Conalep los chicos en general en la edad estudiantil no preguntan ya no digamos los alumnos ya no me voy a meter con algunos grandes pero nosotros tenemos que motivar en esta pandemia a que los chicos preguntan y uno no pregunta no porque no quiera preguntar sino porque cuando uno pregunta expone su ignorancia y en el salón sigue siendo muy cruel el que se señale al que no sabe ah pregunta porque es tonto ah pregunta porque no sabe ya viste no sabe por eso pregunta y cuando alguien no pregunta se queda con la ignorancia y así hemos avanzado escolarmente y tenemos que frenar el tema tenemos que motivar a que los chicos pregunten es preferible pasar ese momento desagradable que es muy duro ¿no? de vergüenza por ignorantes a seguir con la ignorancia y quedar bien y tú lo sabes como maestro antes de ser director seguramente estuviste en las aulas ¿quedó claro chicos? sí ¿alguna pregunta? no preguntar es el principio del saber y si no motivamos a los chicos a preguntar aun cuando nosotros sabemos la mitad del salón no entendió lo que le dijimos seguramente de la otra mitad no va a aprender yo pregunté a un buen amigo siempre hay que tener un buen amigo hay que motivar a los chicos a que tengan buenos amigos no muchos contactos me gusta el whatsapp porque en el whatsapp tienes contactos ¿cuántos contactos tienen directores? miles ¿cuántos grupos de chats tienes? yo digo un grupo más de chats qué bueno que el profesor anima no me digo vamos a hacer un grupo de chat para la conferencia de mañana porque estamos llenos de chats pero una cosa son los contactos y otra cosa son los amigos y los amigos se cuentan como dicen los viejos con la palma de la mano un amigo es aquel que puede ser mejor que tú motivar a los chicos a que tengan de verdad buenos amigos que sean mejores que ellos le hablé a un buen amigo y le dije fíjate que me acaban de contratar pero quieren que entreviste al presidente de los banqueros y pues no sé ni quién es ¿cómo eres burro? José Madariaga Lomeli está en ProBursa pero se van a España a una convención a lo mejor no lo encuentras yo dije no puedes ir la primera cosa que me piden fallo y en efecto llegamos a ProBursa la secretaria muy amable me dijo mire no está fueron a España a lo mejor lo alcanzan en el aeropuerto como pudimos llegamos en ese bochito del 82 al aeropuerto y ya no estaba José Madariaga eran las 11 de la mañana me dieron las 12 la 1 las 2 comí algo las 3 las 4 me fui acercando a TV Azteca llego de nueva cuenta al sótano de Azteca y veo por primera vez en mi vida Javier Alatorre estaba Javier con unos chinos como Afro traía una tableta de madera por supuesto eran los 90's una tableta de madera y grita dice ¿quién es Jorge Sarza? que yo ¿dónde está la entrevista con el presidente de los banqueros? le dije no, no, no no, no no la traje y se hizo un silencio acompañado de murmullos no no la trajo le pidieron al el nuevo ya sabes el gremio periodístico cuando fallas te anima es solidario no sé cómo sea el medio docente pero me imagino que igual yo después del silencio le dije a Javier no entrevisté al presidente de los banqueros pero entrevisté al vicepresidente de los banqueros Javier se voltea y me dice ¿y qué te dijo? me dijo que Carlos Salinas los engañó Javier me dice oye ¿y lo tienes grabado? dije sí lo tengo grabado perfecto con eso entramos al noticiero y me quedé 26 casi 27 años en TV Azteca después de ese día después de esa prueba siguiente lámina por favor queridos directores hay que motivar a los chicos de Conalep a que tengan plan B esto no está en los libros de texto esto no está en el plan de estudios pero está en tu vida cotidiana cuántas veces tú como yo recurrimos al plan B no está el presidente de los banqueros está el vicepresidente de los banqueros no está el vicepresidente de los banqueros está el cajerito del HSBC y si no está el cajerito del HSBC todos tenemos un tío gordo le ponemos un traje y lo entrevistamos tío en este momento va a ser banquero pero no podemos motivar a los chicos a que lleguen a la vida con las manos vacías si se les pide algo tienen que regresar con algo o con alguien esta generación se queja mucho de que no hay oportunidades y es verdad no las hay pero cuando alguien te pide algo te pide que hagas algo te está dando una oportunidad y los chicos tienen que saber tienen que saber que si no sale a la primera puede salir a la segunda plan A plan B les tengo una buena hay hasta la Z si no hay B hay C hay D no podemos motivar a los chicos a que tengan en su vocabulario el no no estaba no pude no supe no pregunté el no es una cosa que tenemos que sacarles del vocabulario plan B finalmente entré a TV Azteca y eso los contaré al final siguiente ¿qué nos dejó esta pandemia? se lo orgullo con Alep yo quiero hablar hablar de ustedes porque cuando la la pandemia llegó y de un día para otro las escuelas tuvieron que hacer las clases virtuales pocos colegios muy contados en el país incluso en el mundo ya tenían los sistemas ya tenían las tabletas ya tenían las plataformas y con Alep era uno de ellos a ustedes no los sorprendió la pandemia ustedes ya sabían cómo es que tenían que dar las clases virtuales porque ya daban clases virtuales es muy importante que lo sepan y que lo recuerden yo pienso que cada vez que cruzamos los torniquetes ya sea de TV Azteca o del Conalep para entrar al colegio se nos hace una cosa sencilla pero es un privilegio cruzar los torniquetes de una empresa o de un colegio es muy importante no lo demos nunca por sentado porque pertenecemos y de eso quiero hablarles hoy con orgullo con Alep el uniforme que portan los chicos es el símil de lo que se ocupa o del que ocupan los cadetes de la escuela naval militar recién estuve en Veracruz con los cadetes y recordé eso que yo siempre comparto en las conferencias ustedes saben que los cadetes siempre siempre portan el uniforme impecable blanco y a veces los vemos los que tienen zona costera algunos directores que tienen zona costera en el país se han dado cuenta que cuando ellos caminan por las calles más allá de caminar con gallardía siempre llevan el uniforme impecable dices ¿cómo estos chicos nunca ensucian el uniforme? y yo les pregunté y la respuesta es fascinante es que miren cuando nosotros nos entregan el uniforme lo primero que nos dicen tome este uniforme no es suyo este uniforme es de la patria cuídelo y ahí es donde entra en su cabeza el tema de cuidar no solamente el uniforme sino la institución que representan y creo que nos hace falta inyectarles a los chicos que cuando se ponen la playera de Conaleo no se ponen solamente una playera se ponen una institución que han de la cual han egresado muchos jóvenes triunfadores en el mundo actualmente pero también en el pasado que hoy son generadores de conocimiento que hoy son investigadores que hoy son técnicos que hoy hacen posible que funcionen las plataformas de Pemex que hoy hacen posible que funcionen los trenes que todavía hay en nuestro país cuando tú te pones la playera y el logotipo de Conaleo no solamente te pones una camisa polo padre te pones una institución como los chicos en el colegio militar no es suyo el uniforme cuídelo es de la patria pues me parece que el Conaleo también es de la patria y hay que aprender a cuidarlos y decirles qué están portando en el uniforme por eso es importante que con el uniforme pues no se les vea haciendo travesuras ¿no? más allá de que tienen la edad para hacerlo por lo menos con el uniforme no el uniforme tiene que respetarse tienen que sentirse orgullosos de portarlo y cuando entran al salón de clases también tenemos que recordarles que por cada silla por cada pupitre que ellos ocupan es la estadística ya me 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 dejar no me dejará mentir el doctor por cada uno de los chicos de Conalef hay 100 en el país que no tienen la oportunidad de estudiar uno a 100 es decir cada chico representa 100 estudiantes o a 100 muchachos en el país que no van a poder estudiar no que no llegaron a estudiar no van a poder ya porque están en el narco porque están en la delincuencia porque están en el campo porque sus papás no tienen recursos o porque sus papás no los motivaron a estudiar por muchas razones hay 100 por cada uno si cada chico del Conalef sabe eso no puede llegar tarde a la escuela si cada uno sabe que hay 100 atrás que quiere en su lugar no puede no entregar la tarea no puede irse de pinta no puede sacar 6 o 7 tiene que ser de 10 y de 9 porque tienen la capacidad para hacerlo porque no tienen otra cosa que hacer más que estudiar entonces uno a 100 es una de las cosas que tiene que hacerlos sentir orgullosos es por la forma en la que se comporta dicen que aunque la mesa sea cuadrada y aunque la mesa sea redonda se note donde está la cabecera nuestros chicos Conalef tienen que ser cabecera pero también sus maestros y también sus directores yo sé que ustedes compiten a la par con los Anáhuac y con la WIC y con la Ibero pero ustedes son Conate ustedes hacen el trabajo sus chicos que nadie quiere hacer en este país y eso tiene que ser motivo de orgullo aunque la mesa sea redonda que se note donde está la cabecera por cómo hablan por cómo piensan por cómo ganan el debate cuando se sientan por lo que aportan cuando se sientan con chicos de su misma edad de distinto nivel socioeconómico pero igualmente de inteligencia y por ahí lo rebasan es decir el orgullo Conalef es aquello que nuestros viejos o nuestros abuelos decían zapatos bien boleados porque los zapatos bien boleados disimulan la pobreza sí a lo mejor no son los zapatos de marca pero están boleados y están limpios y por ahí me voy a un aspecto que a lo mejor no tiene nada que ver con lo académico pero en el fondo sí tiene que ver cómo llegas al salón de clases cómo llegan tus maestros al salón de clases llegan roídos llegan con la camisa sucia o llegan impecables no 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 estoy hablando ni de marcas ni de modas estoy hablando de limpieza de pulcritud ¿has revisado las uñas de tus maestros de tus maestras cómo llegan con qué porte llegan al salón de clases o porque es con Alep entonces como ellos dan clases en otras escuelas cuando llegan a con Alep entonces bajan la guardia no 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 estamos para bajar la guardia revisemos nuestra presencia porque los chicos aprenden de los maestros no solamente de lo que les enseñan sino de lo que ven porque la gente primero ve y luego oye sí claro los chicos se entretienen primero en cómo va vestido el maestro y si está planchada la camisa o no claro que se fijan en eso y eso es lo que van a repetir después cuando vayan a pedir un trabajo cuando vayan a sentarse en una oficina cuando vayan a defender un proyecto o una idea claro que cómo entran tus maestros al colegio es muy importante entran jorobados o entran altivos entran orgullosos de estar en con Alep siguiente vamos a ver las virtudes con Alep yo las las dibujé en tres y espero que no se les olvide busqué tres y las tres tienen forma de animal lo digo con todo cariño y con todo respeto pero lo digo de manera didáctica para que de verdad nunca se nos olvide qué aprendimos en esta pandemia y cuáles son nuestras virtudes con Alep la primera es piel de elefante sí tanto chicos como alumnos como maestros como padres de familia tenemos piel de elefante y si no tienen piel de elefante hay que proporcionarles toda la energía y todo el talento y todo el conocimiento para que tengan piel de elefante cómo es la piel del elefante dura la piel del elefante es resistente la piel del elefante no se quiebra el elefante va en la selva va en el agua va en el desierto y ahí va y ahí va y ahí va ese es un chico con Alep un estudiante con Alep es aquel que tiene piel de elefante que no le duele que no le penetra ni la crítica ni tampoco la adulación porque de pronto se creen ¿no? no, 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 no el elefante va caminando pero no le duele nada nada lo quiebra eso aprendimos en la pandemia tener piel de elefante si ves que por ahí hay todavía un elefante bebé que inyectarle todavía que salgan elefantes graduados que no les duela nada que no los quiebre nadie ni por lo que les dicen ni por lo que los critican ni por lo que los señalan no, 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 no piel de elefante dura segunda espalda de burro sí las cargas ¿no? dicen que cargos son cargas y si no pues que nos digan lo contrario los que son directores se ve bonito ¿no? el letrero en la puerta director con Alev ¿no? me imagino ahí a Miguel en Sonora a Nidia en Nayarit o a Chuy en Veracruz pero a la hora de los problemas ay bueno cómo quisieras tener un director doble ¿no? para poder encargarle las cargas sí, sí, sí tienen que aprender los chicos que también hay que tener buena espalda y creo que no solamente se trata de cargar hay que cargar los libros por supuesto cuando van a la escuela pero hay que cargar las responsabilidades y tener buena espalda es una cosa que nos ha enseñado la pandemia si no tenemos buena espalda nos vamos a pandear y por ahí hay chicos que han abandonado que de pronto es porcentaje mínimo el que tiene con Alev a diferencia de otros colegios incluso particulares mínimo lo han conservado pero esa espalda débil de pronto pues hay que jalarla ¿no? no, 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 no hay que terminar la escuela lo comentaría al término de la charla lo importante que es terminar pero este momento de deserción habla de que no hay buena espalda no, no, no a los chicos hay que hacerles saber que la edad que tienen es suficiente para poder tener el cargo y el cargo que tienen ahora o la carga que tienen ahora es estudiar nada más eso es lo que tienen que hacer ojalá no vayan después de las 2 de la tarde si van en el turno matutino ayudarle al papá a trabajar ojalá no ojalá estén realmente estudiando pero si sí pues tienen parte de la noche porque tienen todavía buenos ojos todavía tienen buenos oídos y tercera tercera característica de las virtudes con Alev espalda de estómago de marrano el marrano come del todo el marrano no se enferma ustedes ven a los a los marranos como comen y comen y comen esta generación me parece que está un poco también delicada y hablando específicamente de la comida no comen de todo no está un tema ahí de de ser veganos y tienen muchas ideas en la cabeza bueno pues habrá que escucharlos pero tienen que comer y a veces sé que hay muchos chicos que llegan al colegio y no tienen ni una manzana en la panza entonces tenemos que que reforzar ahí yo sé que yo sé que no alcanzan las monedas en algún no es lo mismo el norte que el sur ni el este ni el golfo ni el país yo lo sé y sé que no les llega por igual eso lo entiendo pero tenemos que saber que a través de la sociedad a través de los padres a través de la comunidad a través de tocar puerta y hacer gestión saber que nuestros chicos si primero no llenan la panza pues difícilmente van a llenar la cabeza tienen que llegar alimentados pero sobre todo cuando hablo hablo de saber comer no solamente es de comida sino saber comer de lectura de viajes de plática de entorno busquemos que los chicos se alimenten de otras cosas no solamente de la comida que busquen cómo alimentar su cuerpo su alma su cabeza su corazón y entonces descubriremos que si tienen piel de elefante lo que buscamos es que tengan carácter si tienen espalda de burro lo que buscamos es que sepan que primero está el esfuerzo antes que el éxito siempre 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 primero está el esfuerzo y luego está el éxito incluso en el diccionario primero aparece el esfuerzo y luego el éxito no hay éxito si no hay esfuerzo y para eso necesitamos espalda de burro y tercero si saben comer si tienen buen estómago si tienen panza de marrano estamos hablando de adaptación ellos se adaptan a lo que hay pero también tienen que adaptarse los maestros y los papás tú estás actualizado en las redes sociales tú hablas el mismo lenguaje que hablan los chicos tú ya tienes tu cuenta de instagram y de y de snapchat y le entras al twitter porque de eso hablan los chicos y nosotros aparece que estamos divorciados de esta generación no mire es que yo soy análogo yo también yo nací en el 70 aquel aquel único que pinta canas es el doctor de ahí en fuera todos somos jóvenes pero bueno no puede ser que el doctor si esté en todas las redes sociales no bueno pues él nos ha puesto el ejemplo tenemos que entrarle a estas cosas de juventud que a veces no nos gustan o nos cuestan trabajo y te tengo una mala tenemos que ser mucho más hábiles que los chicos porque los chicos eso espera que el maestro sea mejor que ellos entonces entrarle hay que entrarle hay que entrarle a nuestras redes sociales hay que aprender hay que con nuestros hijos con nuestros sobrinos con nuestros nietos a ver enséñame enséñame y a ver enséñame bien ¿no? y por ahí hay que empezar a jugar a lo mejor un videojuego y te vas a dar cuenta que pues somos torpes ¿verdad? como ellos ¿cómo es posible que ellos lo hagan? bueno es de práctica es de práctica solamente para que no estemos divorciados de quienes cuando entramos al salón de clases ponen toda su confianza ponen todo su corazón en lo que tú dices como maestro muy importante siguiente este es una una pandemia nos obligó a no saber ver y oír tenemos que saber ver y oír tenemos que aprender a ver y escuchar y a mí me parece que no a veces lo dejamos pasar y pongo un ejemplo muy sencillo el programa del Chavo del Ocho sé que ha sido un programa muy exitoso pasamos a la siguiente que ha estado en todos los todos los hogares ¿no? pasamos a la siguiente lámina por favor el Chavo del Ocho el programa de la de la vecindad del Chavo del Ocho todos yo creo que todos los maestros lo han visto todos los directores que están conectados seguramente saben de lo que estoy hablando quizá uno o dos no y lo entiendo porque fue mi caso yo soy el hijo de una maestra y en mi casa había dos reglas la primera era en esta casa no se ve el Chavo del Ocho así tenían a la maestra ahí en mi casa y segundo en esta casa no se toma Coca-Cola ahí se las aventaba mi mamá yo creo que mi mamá era comunista pero bueno yo no no pude ver el Chavo del Ocho de niño porque era una prohibición en mi casa lo veía escondidas como cualquier niño ahí en casa de mis primos con algún vecino de pronto me asomaba ver el Chavo todo el mundo ha visto el Chavo del Ocho y si no lo han visto como yo seguramente saben de qué se trata el programa vamos a desmenuzar rápidamente ya me voy acercando a la parte final de la charla el Chavo del Ocho ¿quién es el Chavo del Ocho? seguramente pues me dirán que es Roberto Gómez Bolaño sí, sí, sí pero no estoy hablando del actor estoy hablando del personaje del Chavo del Ocho el Chavo del Ocho como lo podemos ver es un niño es un niño huérfano es un niño abandonado que vive en un barril en México a ese tipo de niños les llamamos niños de la calle El Chavo del Ocho queridos directores es un programa de televisión creado precisamente por Roberto Gómez Bolaños y por Emilio Azcárraga para poner en la pantalla de la televisión mexicana los fenómenos sociales crudos duros que estaban sucediendo en México pero que no salían en las noticias es decir todavía nosotros vemos socialmente como los chicos llegan y platican ciertas cosas oiga profesor mire es que en esa tiendita pues no venden dulces venden droga oiga en esa otra casa yo escucho ruidos seguramente es una casa de seguridad no sale en la tele no sale en los periódicos pero hay ciertos fenómenos que existen la bulimia y otros más seguramente temas de drogadicción en fin por poner o temas de embarazo qué sé yo lo que quiero decir es que el Chavo del Ocho representa en una década de 1970 a 1980 particularmente en esa etapa el crecimiento de un programa exitoso que a través de la comicidad del humor nos presentó ciertos fenómenos sociales duros que estaban pasando por ejemplo el abandono de niños en las vecindades que al paso del tiempo se convirtieron en niños de la calle eran los limpiavidrios eran niños que iban y traían cosas en fin niños de la calle eso es el Chavo del Ocho la estadística si ustedes son escrupulosos y quieren revisarla la pedirán al Inegi y verán que del 70 al 80 hay un repunte de niños de la calle niños abandonados eso es el Chavo del Ocho su mejor amiga la Chilindrina bueno la Chilindrina obedece a los niños que no tienen mamá que son los hijos o las hijas de padres solteros en la estadística y todavía actual queridos directores está igual el número de madres y padres solteros solamente que las mamás tienen un poco más de reflectores son más activas dan más entrevistas por así decirlo pero en la estadística está igual hay también un gran número de padres solteros tan grande es el fenómeno que Televisa incluso hizo un programa de papá soltero porque había igual número o hay igual número de papás solteros que le falta a la Chilindrina seguramente le falta la figura materna no hay una figura materna que le haya dicho lávate los dientes cómete la sopa tira la basura todo esto que aprendimos nosotros de niños por instrucción no lo recibe la Chilindrina porque es tachimuela nadie se dio cuenta de su debilidad visual está mal peinada trae el suéter al revés claro pues le falta la mamá claro le falta pero en la vecindad todas las familias son disfuncionales o tú me dirás sí zarza pero bueno estamos hablando no 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 estamos hablando de 1970 no del 2021 ah entonces siempre ha existido familias disfuncionales sí seguro pero no estaban en la tele porque en la tele en esa época lo que nos daban como concepto de familia era papá mamá hermano hermanito y abuela eso era el concepto de familia en eso estaban basadas las telenovelas las comedias que nos ponían en la tele los programas eso era el estereotipo de lo que debiera ser cuando en realidad el México de adeveras estaba integrado por familias como la de la vecindad niños abandonados niñas que no tienen mamá y bueno tú me dices la figura paterna sí sí pero la figura paterna deja mucho que desear don Ramón no tiene empleo porque en la estadística don Ramón repunta que había desempleo que había crisis que obviamente pues él no tiene para pagar la renta no tiene un trabajo fijo la figura paterna ahí de pronto se ve desequilibrada no es no es tan buen ejemplo para la chilindrina mi personaje favorito es doña Florinda doña Florinda es una mujer rica millonaria uff tenía muchísimo dinero pero viene la crisis y entonces tiene que estar recluida en la vecindad doña Florinda se casa literal con un marinero que la embarca con Kiko y Kiko bueno ahorita anda anda estudiando anda ahí buscándole ayudándole a la mamá ni en la foto aparece pero doña Florinda sabe que ella no es no pertenece a la vecindad dice no no nosotros somos ricos nosotros estamos en un bache y le hace saber a Kiko que él no es igual a esa chusma no 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 te juntes con esa chusma ellos son pobres somos de otra clase somos fifís no somos ricos y nosotros vamos a salir de este bache yo ya tengo la propuesta yo ya sé cómo vamos a salir de la vecindad me voy a enamorar del profesor jirafales y nos vamos para arriba y por primera vez sale en la televisión mexicana en horario familiar el lunes para arrancar la semana la figura de un amante en la televisión mexicana y la gente me dirá no 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 pero es que eran amigos no no amigos o amiguis o amigues como le dicen había una figura y no 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 lo vamos a discutir si está bien o está mal eso es tema de otra charla lo que quiero poner en pantalla es que no es criticable la presencia del profesor jirafales porque de entrada es profesor segundo viste de traje tercero fuma fuma puro es decir tiene una categoría social usa sombrero pertenece a una a una sociedad de caballeros le regala flores a doña Florinda no hay violencia intrafamiliar en esa relación y doña Florinda pues le regala más que una tacita de azúcar en fin hay ahí amor hay cariño hay calor esa relación pasa es permitida pero 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 el profesor jirafales no es el papá de Kiko no importa y nosotros vamos viendo el programa y nos vamos encantando y encariñando con el programa y no nos detenemos a ver qué es lo que estamos viendo queridos directores esta pandemia nos tiene que enseñar y tenemos que enseñarle a los chicos que entran de manera presencial otra vez a las aulas a que tienen que ser reflexivos tienen que creo que tenemos problemas con la conexión de Jorge ¿ya estás Jorge con nosotros? sí adelante Jorge tenemos que buscar que los chicos sean reflexivos sean críticos y sean analíticos que no puedan solamente ver y oír un programa sino que reflexionen qué es lo que están viendo qué es lo que están oyendo de qué se tratan los personajes y ahí nosotros como directores como maestros frente a la aula tenemos que hacerles saber que lo que entra a sus ojos y después entra a su corazón y a su cabeza tiene que ser analizado tiene que ser reflexionado y tiene que ser criticado eso los va a distinguir de otros estudiantes sin duda no podemos seguir viendo la tele no podemos seguir leyendo ciertas revistas no podemos seguir escuchando la radio como lo hacíamos anteriormente actores ahora críticos analíticos y reflexivos que nunca más volvamos a ver un programa de televisión sin darnos cuenta de qué estamos viendo cuál es la trama de qué se tratan los personajes y eso llevado a la vida real nos va a dar cuenta de que cuando estemos frente a una empresa frente a un trabajo frente a una dificultad saber desmenuzar de qué se trata el tema saber ver y oír es fundamental dicen que nacemos y es verdad con dos oídos y una sola boca para escuchar más de lo que podemos hablar y a veces nos hace falta escuchar a más nuestros alumnos yo sé que los maestros cuando entran al salón de clases dictan la clase es verdad y tienen que hacerlo para que los chicos escuchen pero hagamos el ejercicio de regreso que los chicos hablen y que tú como aprendas escuchar escuchar más recordar que tenemos dos orejas y una sola boca ser más perceptivos ser más dar más abiertos a lo que pasa en su corazón en su cabeza en su familia en su entorno para que por ahí nosotros podamos no han vivido o no han podido comprender finalmente siguiente lámina terminar lo que se ha comenzado tenemos que ayudarles a los chicos a que no solamente vayan a la fiesta de graduación sino que entreguen el título que terminen con su certificado y no solamente eso sino que sepan que es el principio de una siguiente etapa que tampoco les gusta mucho cuando están en la escuela seguir estudiando es una cosa que de pronto los choquea pero tenemos que motivarlos y enfrentarlos a que sigan estudiando ¿por qué pongo esto de terminar lo que has comenzado? porque a mí me pasó yo cuando cumplí 18 años llegó un compañerito de la escuela y me dijo oye muy bien ya tienes 18 años y ahora ¿quién te paga la escuela? la colegiatura en la septiembre era muy pequeña 600, 700 pesos de aquella época realmente pagables para mi papá o para mi mamá le dije no pues mis papás me apoyan me ayudan y me dice mira Sarsa cuando tienes 18 años si no das no quites y ese día me fui a trabajar conseguí el periódico y empecé a buscar empleo la verdad es que no conseguí gran cosa yo busqué rápidamente en el periódico algo que estuviera cerca de donde yo vivía vivía en la colonia Roma iba a la escuela ahí por el metro Hidalgo Bellas Artes ahí por el Excelsior mi entorno estaba en esa zona de la ciudad y encontré uno que decía solicitamos corrector se oía elegante era en el Heraldo de México fui al Heraldo de México hice el examen me entregaron unas 20 cuartillas para hacer la corrección de estilo que en efecto es corregir la ortografía la acentuación los párrafos es un trabajo realmente muy muy exigente hay que tener la cultura necesaria para resolverlo yo solamente tenía ortografía porque soy el hijo de una maestra y cuando eres hijo de una maestra la letra con sangre entra si hay aquí hijos de maestras pues saben de lo que estoy hablando me quedé a trabajar ese día después del examen me dijo oiga ¿le interesa el trabajo? sí ¿a qué hora vengo mañana? no, no, no pues aquí entramos ahorita a las 8 de la noche ¿cómo? pues sí el periódico se hace en la madrugada tú entras a las 8 de la noche y sales a las 4 de la mañana y así es como empecé a trabajar el título es tan importante ahora termino la historia del heraldo pero el título es tan importante para los chicos porque el título a fin de cuentas es el cheque que tú le regresas a tus papás por todo el dinero que ellos invirtieron aunque no haya sido a una escuela particular tenemos que decirle a los muchachos que el título es este cheque que tú le devuelves a tus padres por lo que ellos invirtieron desde el kinder sí, sí, sí el disfraz de la flor y el disfraz del lindito en el día de la primavera y luego en la secundaria la bata para la clase de química y luego el compás o el mapamundi los papás llevan una cuenta no te lo dicen no se lo dicen a los chicos pero llevan una cuenta ahí escrita de cuánto se han gastado y tienen un saldo y ese saldo que deben los chicos que alguien lo tiene que pagar se paga se compensa dicen los contadores se mata en cuanto tú entregas el título hay que decirles a los chicos que entreguen el título que lo enmarquen y que se lo entreguen a sus papás de regreso para que los papás les borren el saldo para eso es el título a mí no me pidieron el título cuando yo entré a TV Azteca seguramente tampoco a ti cuando llegaste a pedir algún trabajo no nos lo pidieron pero y tampoco me dijeron que cargó usted la bandera en la primaria fue de la escolta trae usted aquí sus estrellas del kinder del buena conducta no 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 a mí me dijeron puede o no puede claro pero cuando te preguntan puede o no puede es que suponen que tienes el título título a lo mejor el papel es muy bonito no les va a servir más que para eso para adornar la pared y el orgullo de sus padres pero es también hablar de disciplina hablar de que tenemos que dejarlos ir a qué edad entraron a trabajar directores a los 17 a los 18 antes a los 15 y ahora cómo están los chicos de Conalep poco delicados no 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 yo voy a trabajar hasta que termine no 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 tienen que entrar a trabajar ya a los 18 a los 19 tienen que empezar a ganar sus centavitos porque no para que se hagan ricos sino para que aporten y si no aportan para que no quiten lo que me decía aquel compañero de la escuela si no das no quites pero de pronto somos nosotros o somos los papás los primeros en limitarlos oh mi príncipe no mi princesa no no qué le va a pasar va a trabajar de noche nos preocupamos de más y de pronto frenamos ese ímpetu que traen los chicos acuérdate cuando tú entraste a trabajar no le hablaste a tu mamá yo tampoco le hablé oye mamá voy a entrar a trabajar al heraldo a las 8 de la mañana y voy a salir a las 4 de la mañana no bueno mi mamá no hubiera dormido mijito y cómo te vas a regresar me regresaba yo caminando por la por la doctores si hicieron las roedores le decimos aquí en Ciudad de México claro que sigue siendo una colonia peligrosa no no le hablé a mi mamá para pedirle permiso enseñémosle a los chicos a que no no anden preocupando a sus papás ya tienen una edad en donde ellos pueden arriesgarse terminar lo que se ha comenzado es devolverles también un poco a los papás lo que nos han ayudado yo lo hice cuando estaba en el heraldo que fue mi primer trabajo me pagaron me pagaron mis 600 pesos en un cheque muy bonito lo enmarqué y le hablé a mis papás en Cuernavaca les dije oye voy a Cuernavaca quiero darles un regalo fui a Cuernavaca comí con ellos terminó la comida saqué el cheque y yo ya muy prolijo le dije a mi papá un discurso oye papá aquí está mi cheque es el el fruto el fruto de mi esfuerzo de mi sacrificio es mi primer salario y quiero regalarte lo que tú quieras hacer con él si lo quieres cobrar si lo quieres guardar aquí lo tengo pero lo más importante papá yo lo que quiero decirte es que a partir de ahora yo te voy a ayudar a jalar la carreta miren mi papá se levantó de la mesa y me dijo con que te bajes con eso me ayudas queridos directores gracias por haber invitado esta mañana a charlar con ustedes a compartir estas reflexiones espero que hayan sido de utilidad y los felicito y que sea un pronto regreso a clases muy necesario después de esta pandemia profesor Aníbal doctor Kuh muy agradecido muchas gracias Jorge la verdad extraordinario tu plática tu conferencia como siempre creo que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo a nivel global nuevamente la cultura del esfuerzo sale a flote y creo que muchos de los compañeros directores de todos los planteles y de las direcciones generales que están en el país han crecido con esa cultura del esfuerzo hay que promoverla también con los muchachos y algo muy importante que has comentado son las grandes virtudes que tiene el CONALEP en el sistema educativo de Latinoamérica el doctor Enrique ha encabezado un proyecto muy importante para que se reconozca y nuevamente las carreras técnicas tengan ese lugar que se merecen lo has dicho bien estamos muy orgullosos de estar en el CONALEP porque el CONALEP no solamente nos pertenece a todos y cada uno de nosotros sino le pertenece a la patria muchas gracias Jorge por tus extraordinarios comentarios ha llegado el momento de escuchar el mensaje de nuestro director nacional el doctor Enrique Q. Herrera quien les dirigirá un mensaje a toda la comunidad directiva del CONALEP en el país y dará también la apertura oficial a las mesas de análisis muy buenos días y adelante doctor Enrique estimado Aníbal muchas gracias gracias a cada uno de los presentes la verdad es que estamos dando un paso de gran trascendencia el regreso a clases hay una discusión un debate muy fuerte en la sociedad mexicana de las implicaciones que puedan representar este regreso a clases sin embargo tenemos que aceptar lo siguiente los jóvenes si quieren regresar a clases los jóvenes quieren volver a saludar a sus maestros a sus alumnos a sus compañeros y seguir con todo un proceso de socialización como siempre se ha desarrollado como parte esencial de la función de la escuela le interesa a los padres también que regresen sus hijos a la escuela le interesa al gobierno ¿por qué? porque todos reconocen que la educación es la creación es el resultado de los trabajos que los maestros que los directores realizan para construir una escuela donde se formen los valores las virtudes y sobre todo ese sentimiento nacional que nos ha caracterizado como mexicanos yo creo que es fundamental el CONALEP efectivamente como Jorge Sarza lo estaba comentando tiene sus ventajas pero las ventajas son resultado de la infatigable laboriosidad así como también el gran liderazgo que ha caracterizado a los directores de los planteles y a los directores de los estados eso nos hizo ir algunos pasos adelante para enfrentar la situación que ahora estamos viviendo y de qué se trata de lo que ahora vamos a hablar de la seguridad física y emocional el desarrollo integral de la comunidad educativa del CONALEP lo vamos a hacer porque tenemos ya conformada todo un mecanismo un proceso de innovación y de liderazgo que hoy nos está dando muy buenos resultados cuando decía que al gobierno le interesa que ya regresemos es porque siente que también se está perdiendo lo que lo que es la unidad de los mexicanos hoy el encono hoy las diferencias están surgiendo de manera muy acelerada y sabemos nosotros que somos educadores de siempre que la escuela cumple una función social muy importante es en donde se va conformando el alma nacional pero también en donde los jóvenes se encuentran mejores condiciones para poder enfrentar los riesgos de la vida y cuando nos formamos en las escuelas normales nos lo dijeron muy bien cuando estudiamos a Emilio Durgen que escribió Emilio o la educación cuando estudiamos a Pareto a Parsons a todos aquellos pedagogos que tenían el enfoque de lo social de la sociología nos decían que ninguna sociedad puede sobrevivir sin la participación sin la presencia sin el contacto que se pueda tener entre compañeros de manera horizontal en este caso de los alumnos así como también permanentemente la comunicación con sus maestros hay razones de fondo hay razones que no solo tienen que ver con con la pandemia la pandemia desafortunadamente nos vino a afectar y nos ha afectado de manera considerable que como lo planteó nuestro secretario general Rolando López tenemos mucho que que hablar que reconocer porque estamos implicados porque conocemos porque vivimos muchas muchos de los resultados que se vivieron de manera lamentable con esta con esta pandemia sin embargo tenemos que salir adelante y salir adelante implica que nosotros podamos desarrollar acciones tan sustantivas como esta que hoy iniciamos donde estamos consultando a los directores de cada uno de los planteles de cuáles son las condiciones en la que sus alumnos puedan regresar respetando todos los protocolos de sanidad puedan regresar a sus escuelas me da mucho gusto de verdad como siempre y si le reconozco a Jorge Alfonso Sarsa Pineda los comentarios que nos hizo nos sacó del 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 contexto en el que a veces nos encerramos para hablar solo de la pandemia solo de la escuela y nos trasladó hacia nuestra realidad nacional hacia nuestra realidad social me da gusto que lo haya logrado y quiero saludar la presencia de Juana Queye Poñati Juanma es un amigo Juanma un gran motivador quien ha dedicado su vida a ayudar a encontrar la felicidad y cumplir los objetivos de las personas pero también agradecerle a nuestro querido compañero el maestro Aníbal Montalbo Pérez director general del CONALEP de Quintana Roo y coordinador de la academia nacional de directores de planteles así como a nuestros directores estatales servidores públicos y todos quienes están involucrados en el trabajo del CONALEP juntos vamos a lograr que este regreso sea de los menos confrontados como como en otros sistemas yo creo que en el nuestro hoy tenemos las condiciones vamos a hablar de estrategias si hoy pues si sabemos que son muchos millones de jóvenes que quedaron afectados y tenemos que reconocer también que a veces hay momentos hay instantes que la vida nos cambia de manera significativa no esperábamos la pandemia se nos presentó juntos la estamos enfrentando y este regreso a clases forma parte de la culminación de todos los esfuerzos que hemos estado desarrollando en torno a esta posibilidad hoy nos congrega la voluntad para para analizar cómo estamos planeando un regreso seguro a nuestras actividades académicas presenciales a través de mesas de análisis queremos establecer un diálogo colegiado entre los directores de los planteles del sistema CONALEP donde hagamos recomendaciones implementemos acciones para facilitar el entorno exitoso quiero decirles que el proyecto que estamos entregando que vamos a discutir es un proyecto que no surge solo de parte de nosotros sino que viene conformado por las principales recomendaciones de los países de los organismos internacionales como la UNICEF la Organización Mundial de la Salud la UNESCO las Naciones Unidas todo hemos recogido para que tengamos mejores herramientas a través de las cuales podamos influir en la defensa y protección de nuestros jóvenes jóvenes yo creo que vamos a tener éxito vamos a tener éxito porque siempre ha existido esa gran voluntad de parte de nuestros compañeros y les quiero comentar porque les decía que que si los jóvenes quieren regresar las encuestas que se han hecho han contenido las preguntas de qué es lo que quisieran en este momento realizar trabajar estudiar mantenerse las clases presenciales en el mes de agosto los niños de una escuela a los niños de quinto año les dieron todas las recomendaciones de cómo tenían que regresar cuáles son las precauciones que deberían de tomar y conversaron con sus hijos cada padre de familia se responsabilizó de sus hijos me tocó ver que cuando a un niño de quinto año fue llevado a la entrada de la escuela se bajó corriendo y lo primero que hizo fue gritar Agustín qué gusto me da verte y lo abrazó y se olvidó de todos los protocolos de 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 toda la seguridad en la que estaba prácticamente recomendado qué quiero decir con esto que necesitamos necesitamos esa identificación ese contacto el estar con nuestros compañeros porque cuando hablamos de educación no siempre podemos solos necesitamos a los demás y eso es lo que estamos buscando con nuestros alumnos que se encuentren es la el cimiento de un gran encuentro nacional de los jóvenes maestros y directivos del CONALEP de eso vamos a hablar el día de ahora muchas gracias y sin más preámbulo declaro formalmente inauguradas estas mesas de análisis y los invito a disfrutar las reflexiones de una reunión entre pares entre quienes queremos y estamos conscientes de que la educación es la mayor apuesta que podemos hacer como trabajadores en torno a la nación mexicana gracias muchas gracias por ese gran mensaje estimado doctor enrique para la reflexión y sabemos de la importancia del retorno escolar y estamos seguros que producto de estos días de trabajo saldrá un proyecto rector para trabajar de manera homologada a favor de toda la comunidad educativa así es como llegamos al cierre de este momento de reflexión no sin antes recordarles que ahora daremos paso a las mesas de análisis que el día de hoy inician con el nodo noroeste de 10.30 a 12 del día y el nodo noreste de 12.30 del día a las 14 horas y el nodo centro occidente de 16 horas a 17.30 horas por lo que le solicitamos a los estados de Baja California Baja California Sur Chihuahua Sinaloa y Sonora continuar conectados en esta plataforma para poder iniciar la mesa noroeste en un momento más y a los demás estados participantes los invitamos a estar atentos a la agenda establecida para su participación no sin antes recordarle que el día de mañana tendremos un gran invitado el live coach escritor de libros más importante de España Juanma Cuegue muchas gracias a todos saludos y éxito gracias a ustedes abrazo grande a todos saludos igualmente igualmente